¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planeto y hoy vamos a hacer el recinto de los pingüinos, ¿vale? Pingüino Rey, si no me equivoco, hace muchísimo que no seguía con la serie porque he estado trabajando, ya lo sabéis, y haciendo otras series también y nada, pues vamos a intentar hacer un recinto dentro ya de lo que tenemos aquí preparado lo vamos a adaptar, digamos, a lo que necesitamos para que sea pingüino rey, ¿vale? En este caso yo creo que los pingüinos no necesitan mucho... o sea, si necesitan mucho área, perdona, y de nada también por lo cual esta parte de agua, pues la modificaremos pero lo que me refería es que no necesita mucha altura de la valla así que vamos a usar esta pero quizás sería interesante también usar la que nos... esta la que adaptaron a... supuestamente a los pingüinos pero ¿qué pasa? que esta es un poco mala, ¿vale? o está todo el rato rompiéndose y tal, entonces tendremos que tener a un mecánico que esté todo el tiempo viniendo a arreglarla pero bueno, no pasa nada, ya sabiéndolo, pues lo hacemos supongo que al tener cristal, pues se vuelve un poquito más débil y por eso pasa esto vale, vamos a ponerlo hasta el final quiero agradeceros porque el día de ayer llegamos a 11 likes que me parece que fueron en el vídeo anterior ya sabéis que si no llegamos a los 10 likes pues yo no subo el siguiente vídeo no lo grabo automáticamente porque considero que... que... que Tranezo se lleva muchísimo tiempo tengo muy poco tiempo para grabar y si no es... aceptado, digamos, con las visualizaciones o si no corresponden los likes con lo que yo creo que debería tener con el trabajo que conlleva pues yo directamente pues dejo de subirlo y subo otros vídeos que a lo mejor pueden gustar más y ya está, o sea que no hay problema yo no obligo a nadie a que se quede ni tampoco obligo a nadie a que den like pero si os gusta la serie pues ya sabéis que es la única forma de que la continúe pues así que ya sabéis si os gusta, dadle a like yo no pido que lo compartáis y todas esas cosas yo eso lo considero también un poco cuestión personal jamás lo he pedido bueno, no sé si al principio con la tontería de que sé de que era al principio pues sí que a lo mejor decía que compartáis el vídeo que le deis like no sabía tampoco cómo terminar los vídeos y lo hacía pero ya llevo un tiempo en el que ya sabéis que como no hemos llegado al mínimo necesario para ser, digamos youtuber, entre comillas, serio se necesitan mil suscriptores y de momento pues no, ni lo tengo ni creo que los consiga ya sabéis que desde hace ya tiempo pues he tenido que dejar de subir antes subía vídeos casi a diario aún así tengo 300 si no me equivoco eran 360 vídeos subidos 359 cosas así no sé si este será el 360 que yo creo que no está nada mal para llevar un año y poco en YouTube al revés yo considero incluso que a lo mejor he subido más de lo que debería subir no lo he a lo mejor reaccionado bien y tal y nada pues me comí muchísimo los vídeos y los subí sin pensar que a lo mejor debería esperar un poquito más de tiempo entre uno y otro sobre todo al empezar pero bueno no pasa nada ahora sí que lo estoy grabando cuando tengo un pequeño hueco ya sabéis que en un par de mesesitos pues voy a ser padre tengo pensado hacer un vídeo en el cual os enseñaré un vídeo reacción vale os contaré un poquito como va el embarazo sé que a lo mejor a muchos de vosotros pues no os interesa interesa sé que a otros sí porque me habéis preguntado que tal y tal por diferentes sitios entonces lo voy a subir lo voy a subir con la eco escucharéis si puedo escucharéis el sonido del corazón del bebé decime vosotros si lo queréis si lo queréis escuchar de la bebé perdón todo ya yo creo que los que me sigáis me sigáis en Instagram por ejemplo sí que sabréis más o menos los vídeos a los que me refiero porque en Instagram sí que los comparto sin ningún problema así que yo espero que os guste no sé exactamente cuándo haré cuando tenga un huequecito eso sí espero que no dure mucho tiempo la ecografía voy a subir una ecografía la cual se va a ver completa no voy a recortarlo porque me parece bonito compartir con vosotros ya somos 500 suscriptores o 450 o sea estamos a 490 estamos muy poquito de los 500 y eso pues me lleva a querer compartir con vosotros más cositas y pues haré como un video log de lo que de lo que estoy viviendo también contaré un poquito por encima no haré mucho hincapié en todo pero sí que os contaré un poquito cómo hemos conseguido quedarnos embarazados porque no ha sido fácil nos ha llevado un tiempo y gracias a sobre todo hay que decirlo a la seguridad social de España pues hemos conseguido hemos conseguido lo que lo que queríamos ya lo contaré todo en el video no quiero adelantar mucho porque tampoco tampoco es plan de que os cuente ahora durante el juego toda mi vida pero sí que sí que lo sabréis estamos poniendo los pingüinos ya sabéis que yo dentro de lo que puedo intento sobre todo que esté incómodo vale me ha parecido interesante usar este sitio que ya tenía yo optimizado para otra cosa pero no pensaba poner nada y dije pero por qué no voy a poner si realmente es un sitio tan grande que podemos usarlo perfectamente para poner un recinto y fijaros que yo creo que queda súper bonito con los árboles el problema claro al ser pingüinos rey ¿dónde están? porque por cierto no sé si lo traerán vamos a buscarlo vamos a ver si lo encontramos rápido venga para borrear perrito pingüino aquí están el pingüino en tránsito vamos a acompañarlo como tampoco tenemos mucho que hacer hasta que lo lleven lo voy a poner a cámara normal porque si no nos vamos a volver un poco loco y lo hemos lo hemos de llegar lo que os comentaba no tengo mucho hace mucho que no grabo y la verdad es que me está costando un pelín lo bueno es eso que de vez en cuando si que saco un huequecito para poder seguir subiendo los vídeos de Planelto sobre todo que es lo que más lo que más suele gustar en el tengo varias series pensadas para dejar un poquito también Planelto descansar que lo estoy dejando por otro lado sin querer lo estoy dejando pero espero que las nuevas series también nos gusten vamos a ver por aquí andan lo tengo sin bot vale el juego porque en algunos vídeos si que se escucha demasiado o en otros se escucha poco entonces yo le pongo una musiquita luego de fondo y no le pongo no le pongo el sonido del juego ya luego veré como como lo optimito porque está herido fijaros que viene herido claro yo no lo pongo en cuarentena vale entonces muchos animales que llegan pues pueden estar heridos por diferentes cosas así que mira vamos a poner especias vamos a poner aquí pingüino rey y le vamos a poner sobre todo sitios para que coman duerman y estén tranquilitos vale pingüino rey por aquí vale le damos a todo y quitamos el favorito ya decía yo que es raro que no me está mostrando nada y era porque lo tenía marcado un favorito y yo un favorito pues no tengo absolutamente nada claro yo ahora estoy acostumbrado a manejar otras cositas y lo que me pasa es eso a ver lo ponemos por aquí me parece bonito vamos a ponerlo nevado vale vamos a añadir un poquito más de tamaño poquito a poco iré incorpora no no esto no es nevado es esto poquito a poco iré incorporando lo que viene siendo las diferentes cositas que nos han añadido en las actualizaciones y os preguntaréis ¿por qué no lo ha hecho ya? pues básicamente por falta de tiempo pero sí que es verdad que me gustaría subirlo y empezar a subir cositas que tengan que ver con eso vale sobre todo con la con la nueva actualización que no me ha dado tiempo he visto un poquito los comentarios así por encima de Silvia me parece que fue la que me lo comentó Luis también creo que comentó algo o no no lo recuerdo de verdad o sea tengo muy poquito a tiempo y no y no lo suelo ver mucho pero bueno os pido disculpas porque vosotros sí que seguís ahí y me llena mucho de me pone muy contento me pone mucho de orgullo y satisfacción ¿sabéis? no me pone muy contento que sigáis ahí porque ya sé que he bajado considerablemente el número de vídeos y la verdad es que me pone contento que aún así vosotros sí que sí que estáis respondiendo y sigáis ahí el último vídeo de Planet 2 pues sí que tiene unos 40 visualizaciones está dentro de lo normal ¿vale? para Planet 2 pero aún así me sigue sorprendiendo que vosotros estéis ahí y que sigáis viéndolo aunque yo haya bajado el número de vídeos ¿vale? vamos a ponerle un par de patitas yo creo que aquí no tienen problema los pingúnos para entrar y salir la profundidad no sé si es muy correcta pero yo creo que como rodea toda la isla digamos no hay gran problema vamos a poner por aquí una cosita de esta que sobresalga un poquito aquí simplemente vale así mirad porque así se pueden poner aquí están cubiertos y le cuentan como refugio ¿vale? entonces eso me parece también guay vamos a ver al pingüino está contento está herido que es lo malo y necesitaría estímulos de comida eso sí yo creo que con esto le valdría ¿no? estímulos de comida al 79% sí es lo bueno que con esto pues comen ellos y y no es necesario tanto estar atento a que coman porque como realmente pueden comer en cualquier momento pues pues está bien vamos a ponerle también unas cuantas estimulaciones de estas fijaros que aquí a lo mejor deberíamos ponerle que la temperatura del agua esté un poco más fría pero yo creo que tampoco es necesario ¿no? o sea yo creo que podemos aguantarlo vamos a hacer una cosita en este terreno sé que nos vamos a cargar un poquito lo que teníamos hecho pero sí que a lo mejor sería un poquito más interesante ponerlo hundirlo vale para hacer una zona de descanso vale aquí mirad lo ponemos así y así si quieren bueno ahora movemos un poquito sobre todo los árboles y así si quieren pues pueden usar esto como zona de descanso sobre todo sería este árbol ¿verdad? movemos de aquí y y estos troncos bueno esos troncos fijaros que salen de la tierra por lo cual yo los voy a dejar no creo que haya gran problema este refrigerador sí que lo vamos a poner abajo y ya estaría fijaros lo rápido que se hace un recinto una vez que ya lo tiene más o menos todo hecho y lo rápido que lo hacemos no ha durado ni 12 minutos el vídeo pero quiero subir uno que llevo nueve días sin subir y quiero que sea de plenozo así que yo espero que lo hayáis disfrutado es muy cortito es muy rápido pero quería que tuvieras un vídeo por lo menos este primero de año este día uno os felicito a todos el año nuevo os deseo lo mejor y nada nos vemos por el canal gracias por estar ahí y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.